Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este resumen corto de la Vuelta a Suiza. Tenemos para hoy la etapa número dos, etapa de 173.7 kilómetros, donde nos vamos a encontrar tres puertos de tercera categoría. Y ahí teníamos a los fugados del día, dos en la fuga, Tukorsky. Y también teníamos a Michael Machar. Ahí van los fugados del día, que a 135 kilómetros de meta, Tukorsky iba a coronar el primer puerto y el segundo puerto. Y se iba a llevar también el tercer puerto de montaña del día. Así es, ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, eso es cuando sumó los dos puertos de montaña, pero ese mismo corredor se iba a llevar, se iba a llevar el tercer puerto de montaña del día. Y aquí vemos la lucha del día. Atención, la rivalidad que hay entre Wout Van Aert y Renko Benepoel. En el sprint intermedio, el Jumbo Bisma hizo el trabajo para lanzar a Wout Van Aert, pero el gregario de Renko se dio cuenta y le disputó ese sprint, ese segundito que dejaban los dos fugados. Pero más adelantico, es hora de inmediato, venía otro sprint bonificable. Ahí podemos ver atrás donde hicieron el primero. Y ahí, en menos de nada, venía el otro. Y Renko Benepoel aprovecha lo cansado que había quedado Wout Van Aert y decide irse en solitario. Mira la distancia todavía que quedaba. Y Renko Benepoel iba por ese segundo que también dejaban los dos hombres de la fuga. Increíble, vea. La pelea por un segundo. Por un segundo se puede ganar una vuelta y por un segundo se puede perder también una vuelta. Todo eso pasó a 50 kilómetros de meta. Atención. Ahí vemos donde pasa Renko y se queda con ese último segundo que dejaron los dos fugados. Mechal Char y Sukosky. Sukosky que es del Q36.5. Vea, y aquí es donde se le da captura. Ahí van a alcanzar primeramente al hombre del AG2R, que es el que se va quedando. Se va quedando primeramente. Ahí está Sukosky que mira para atrás. Dice, vienen por mí también. Pero resiste un poco para llevarse el último puerto de montaña. Vea, ahí es donde corona. Y ahí es donde suma los nueve puntos. Sukosky suma tres puntos más. Eso sí, a 24. Señoras y señores, ya al final de la etapa se venía el remate. Los corredores ya se enfilaban para el remate. Y teníamos a los favoritos. Vea, aquí arrancan los favoritos. Podemos ver primeramente en la franja amarilla que Watt Van Aert toma la delantera. Vemos un hombre de Movistar. También vemos a Vinian Girmay que quiere. Y pegado a la valla, vemos a Arnaud Demar. Esta lucha es dura. Sí, señores. Vinian Girmay. Veanlo. Increíble. Vinian Girmay. Qué fuerza. Qué potencia. Vinny, Vinny. Que trata de igualar a Watt Van Aert. Increíble. Sí, sí. Watt Van Aert es un monstruo en el sprint. Vinny, con la potencia que tiene. Vea, Arnaud Demar, que es sprint puro, se queda detrás de estos dos corredores. Vinian Girmay lo iguala. Iguala Watt Van Aert. Y decide ir por la etapa. El Vinny, increíble. Mira Arnaud Demar. Vea, la fuerza que tiene porque es un sprint puro. Sobrepasa a Watt Van Aert y va por Vinian Girmay. Y Vinian Girmay, antes de la raya, decide celebrar. Dios mío, qué peligro. Con Arnaud Demar detrás. Pero le alcanza al Vinny, Vinny para llevarse la etapa. Y toda África y toda Eritrea se celebra. Vinny Girmay, que tenía tiempo de estar ausente. Veanlo. Regresa. Y ganando etapa en este Tour de Suiza. Se lleva la etapa número 2. Vinian Girmay. Ahí está. Y eso fue la locura. Oye, cuando ganó Vinian Girmay, increíble. Aquí lo vemos en la foto. Vea cómo se le acerca la gente a saludar al ganador de la etapa. A Vinian Girmay, vea. Gente de Eritrea también. Le llevan la bandera. Se la ponen como capa a Vinian Girmay. Como todo un héroe. El Vinny, Vinny. Dios mío. Que es sprint del Vinian. Que en los metros finales no se encontraba en las primeras posiciones. Sino que paulatinamente iba ganando puestos. Y se iba adelantando. Y ya cuando llegó el momento del espeluque. Vinian Girmay sprintó como siempre. Como nos tiene acostumbrado. Como los grandes. Con fuerza. Con potencia. Y se lleva a la segunda etapa de este Tour de Suiza. Vinian Girmay.